¿Qué es el motivo? Acá estamos todos los jóvenes y la verdad todavía seguimos esperando de que va a haber un cambio, un cambio para nosotros. Entonces nosotros estamos ahora acá y estamos esperando respuestas de que nos digan los de la capital que va a pasar porque la verdad nosotros no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir, vamos a demostrar nuestra inconformidad y vamos a tratar la manera de que nos den respuesta y pues la verdad para darles a entender a todo el pueblo de Jutiapa que ellos saben muy bien que nosotros trabajamos y sé que nos van a ver. Y sé que nos van a apoyar porque ellos saben que de verdad nosotros trabajamos sin beneficio de nada, sin nada, nosotros nos tiramos al barco sin ningún recurso. ¿Cómo ven ustedes que gente vinculada al PP señalada de actos de corrupción en Jutiapa estén tomando posesión en cargos de Jutiapa? Pues la verdad yo sé que aquí se rompieron banderas políticas pero hay que ser sinceros la verdad nosotros trabajamos y es injusto que vengan otras personas y pues tomen encargos y después pues metan a su propia gente y ya de lo que de verdad trabajamos por el partido FCN pues no nos tomen en cuenta. ¿Los ha recibido en una audiencia el señor presidente? No, ninguna audiencia. Milo, ustedes empezaron cuando nadie daba ni un centavo por el partido. Pues la verdad como les decía que yo sé que mucha gente que nos, yo sé que nos van a ver pero la gente nos reconoce que nosotros fuimos los patogos como nos decían o los inmitubis como nos han dicho que nosotros trabajamos por el FCN. La verdad nosotros pues aquí estamos, seguimos adelante, seguimos unidos los que trabajamos desde un principio y sé que la gente nos va apoyando porque ellos nos vieron trabajar y por nosotros pues ellos nos dieron el voto porque creyeron que iba a haber un cambio y nosotros seguimos en pie porque creemos que iba a haber un cambio. ¡Gracias!